Y estoy vestida por Lola Woman Shop, me encantó este equipo divino, mirá lo que es este sobre, estos slippers en blanco, ahí con el talón descubierto, es un outfit, too much, esto se reusa, el sobre también de Lola Woman Shop, mirá el conjunto, black and white, blanco y negro para un pantalón ancho con tiras en los laterales y una remerita irregular en crepe. Blanco y negro entonces es la propuesta de Lola Woman Shop, también los accesorios de Lola Woman Shop, el equipo completo como siempre, ustedes ya saben que la mujer de toda la zona tiene este primer shopping para que encuentren lo que quieran y más. Lola Woman Shop, me encantó este equipo, me encantó este equipo, me encantó este equipo, because if you're in a thing you'll be pushing, my car or not you'll be the bully, to crave the silver Y claro que también van a estar presentes Lola Woman Shop en Aires de Moda 2018